Cuando creces, lo que marca la diferencia es lo que te rodea. Y en Bayer sabemos que para conseguir los mejores resultados debes estar bien acompañado desde el principio. Por ello te ofrecemos Prosper, que ayuda a proteger tu cultivo frente al oidio. Prosper, a base de espiroxamina, permite una potente acción preventiva y curativa contra el oidio de la vid. Prosper se aplica desde el estadio de dos hojas desplegadas hasta el ablandamiento de las vallas. Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña, separadas por intervalos de 10 a 14 días, dependiendo de los niveles de infección. Además, Prosper forma parte de la estrategia integrada de Bayer para una protección superior en cada momento del ciclo de la vid. Prosper, superprotección anti-oidio. Porque tu viñedo crece contigo, para cuidarlo, tú creces junto a Bayer.